Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezó una reunión con la dirigencia de Chocó en Belén de Bajirá. Autoridades investigan la quema de un vehículo que al parecer prestaba servicio Uber. Los hechos ocurrieron en Bello esta madrugada. Con toda la tranquilidad del caso, un hombre hurta las pertenencias que se encontraban en un vehículo parqueado en un restaurante de la Vía Las Palmas. La policía ya se tomó el estadio Atanasio Girardot. Más de mil hombres de la institución garantizarán la seguridad en la unidad deportiva y en toda el área metropolitana. Y en deportes, Daniel Bocanegra superó sus molestias físicas y está en el grupo de concentrados para la gran final ante el Deportivo Cali. Poderosas noticias, Daniel Cataño se convirtió en el nuevo refuerzo del Deportivo Independiente Medellín. Academia de la Montaña superó un nuevo examen en liga, esta vez ante caciques. La Feria de las Flores también se vive en los Estados Unidos. De Antioquia Noticias estuvo con su director, Luis Eduardo Acosta.